Cuando no estás con tus amigas Mandas mensajes diciendo que Recuerdas cómo te toqué Y de todo cuando tú estás sola Mandas mensajes diciendo que Pase a buscar por tu bloque Mami, dime que yo paso a buscarte Hoy terminamos de martes Recuerdas de tus fantasías Cuando empezaba a calentarte Dejamos la luz apagar Suelta lo que tú eres de verdad Y sin pena y con pura maldad De nadie me cierra si te va Cuando no estás con tus amigas Mandas mensajes diciendo que Recuerdas cómo te toqué Y de todo cuando tú estás sola Mandas mensajes diciendo que Pase a buscar por tu bloque You know what it is Yeah All I wanted was fast money A dope boy crash dummy Bitches strippin' on the pole They better take it slow Then again, gettin' dough Is all they ever know Went from standin' on the corner To a set of keys Ridin' good, 17 And I'm sellin' keys All my folks sayin' take it slow They all broke so I'm makin' mo Money wall a wall I want a ball We the money team Boy nice Floyd I got the belt Got the flow No flaws Marble on the floor And up the walls From the back She mine No pause Rip the roof Off a brand new Porsche Make love all night She raw Run the red light That's a nigga Cuando no estás con tus amigas Mandas mensajes diciendo que Recuerdas cómo te toqué Y de todo cuando tú estás sola Mandas mensajes diciendo que Pasé a buscar por tu bloque Por tu bloque Yo pasé Pero aquí no te encontré Baby Solo pienso en ti Empezar a sospechar Que me quieres llevar Sigo comiéndote Yo esperando que amanezca Una realidad que tu ausencia me despierta No te canses de decir a todo el mundo Que estás mejor aquí No te canses de decirle a todo el mundo Que fue mejor así Que estás feliz sin mí Que no sentiste lo que yo sin ti Que ya no soy tu presente Yo te ocupo mi lugar Dices que un hombre mejor que yo Es muy fácil de encontrar Cuando no estás con tus amigas Mandas mensajes diciendo que Recuerdas cómo te toqué Recuerdas cómo te toqué Malas mensajes diciendo que Pasé a buscar por tu bloque Cuando no estás con tus amigas Malas mensajes diciendo que Recuerdas como te toqué Y después cuando tú estás llorada Malas mensajes diciendo que Vas a buscar por tu bloque